Música Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estoy de nuevo con otra nueva receta En esta ocasión, dulce, pero muy especial Vamos a preparar una gelatina de frutas naturales y yogur Ya veréis que rica, además muy sana, apenas tiene azúcar Así que perfecta para todo el mundo Y a los niños les encanta Así que nada, espero que os animéis y la preparéis Porque como os digo, es muy sencilla Lleva un poco de tiempo, porque tenemos que dejar que la gelatina actúe Pero por lo demás, como os digo, muy muy fácil Así que nada, como siempre, ya sabéis que primero os enseño los ingredientes Y nos ponemos enseguida a preparar esta gelatina de frutas naturales y yogur Vamos con los ingredientes Vámonos a necesitar 750 ml de agua fría 85 ml de zumo de limón 20 gramos de gelatina en polvo O gelatina neutra 125 gramos de azúcar Frutas variadas Un tazón de cada una En esta ocasión yo voy a utilizar Fresas, arándanos, naranjas, peras y piña Pero vosotros podéis utilizar la que más os guste 325 gramos de yogur natural En este caso, con azúcar Que son aproximadamente 3 yogures Además, 10 gramos de gelatina neutra De gelatina en polvo Y además, unos 100-125 ml de agua Por otro lado, también necesitaremos Yogur de fresa También podéis utilizar otro sabor que os guste Vamos a necesitar igual 325 gramos que vienen a ser 3 yogures Además, 125 o 100 ml de agua fría Y en este caso voy a utilizar Un sobre de gelatina sabor fresa De los que vienen preparados Este preparado es para medio litro Pero como queremos que nos quede más duro Vamos a utilizar solamente estos ingredientes Lo primero que vamos a hacer es elegir el molde Y queremos hacer la gelatina Yo voy a utilizar este molde tipo plum cake Como veis aquí Porque luego la gelatina queda de un color muy bonito Que no tenéis este tipo de molde Podéis utilizar cualquier otro Uno cuadrado, una ensaladera, lo que queráis Importante, lo vamos a engrasar con un aceite suave Que no tenga mucho sabor Para que luego se pueda despegar bien la gelatina Así que nada, engrasamos el molde Vamos ahora con la gelatina Cogemos un cazo y echamos casi todo el agua Vamos a dejar un vaso Tengo aquí el vaso Dejamos un vaso de agua fría En el que vamos a disolver los 20 gramos De gelatina neutra o gelatina en polvo Y el resto lo vamos a calentar Junto con el zumo de limón Y el azúcar Lo calentamos, así que lo llevamos al fuego Y hermimos Mientras se calienta el agua con el zumo de limón y el azúcar Disolvemos los 20 gramos de gelatina en el agua fría Mezclamos bien Y dejamos un poquito mientras se nos calienta el resto del agua Aquí tenemos el agua Conjunto con el zumo de limón y el azúcar Que ya ha hervido Y el azúcar ya se ha disuelto perfectamente en el agua Ahora vamos a añadir la gelatina que tenemos aquí Y que ya ha actuado Echamos todo Y mezclamos bien Aprovechando como siempre al máximo todo Vamos a echarlo bien Y simplemente mezclamos Ahora tenemos que atemperar un poco la gelatina Para ello voy a pasarla Y para que me resulte más cómodo A una jarrita fría Hecho el agua con la gelatina Así Y vamos a dejar que se atempere Podemos llevarla si queréis al frigorífico Mientras nos atempera la gelatina Y va cogiendo consistencia Vamos a echar las frutas en la base Vamos a colocarlas para que la primera capa nos quede muy bonita ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto las frutas están limpias Voy a poner en cada trozo aproximadamente Así Trocitos de fruta Voy a colocarlos Como os digo Para que quede bonito Para que quede Pues armonioso Ponemos las fresas Vamos a poner también Las naranjas Como os había dicho antes Podéis utilizar la fruta Que más os guste Esto es un poco A vuestro gusto Bueno Vamos a poner una base Mira fijaros Yo ya lo he puesto Como veis En la base Esto es un poco Como os he dicho A vuestro gusto Que quede un poco Armonioso Y que quede bonito Pero yo lo voy a dejar Así que creo que va a estar perfecto Yo ya tengo la gelatina Que está más o menos atemperada Y ahora vamos a echársela Vamos a echar un poquito Simplemente Que cubra La fruta Para que no flote Es importante Vamos a hacerlo De poco en poco Para que No se nos separe la fruta Y cada trozo Quede por un lado Bueno Vamos a echar así Como os digo Un poquito Así Y ahora Vamos a dejarlo En el frigorífico Hasta que haya cuajado Si queréis tardar menos Podéis dejarlo En el congelador Unos 10 minutos Así que nada Como os digo Dejamos que se cuaje Por completo la gelatina Y luego añadimos más fruta Pues ya tengo aquí la gelatina Que como veis Está fría La he metido en el congelador 10 minutitos Y 10 minutitos Tendríais que tenerlo Ahora vamos a añadirle La fruta por encima Si queréis Podéis colocarla O simplemente Echar un poquito Ya A vuestro gusto Vamos a echarle Como veis La pera Fresas Arándanos Y nada Y el resto de fruta Pues ya he echado la fruta Otra capa Y a la vez Y igual que la vez anterior Le voy a echar La gelatina Como veis La tengo en el frigorífico Y todavía Sigue estando Un poquito líquida Bueno Vamos a echar Otra capita Y vamos a hacer igual Que la vez anterior Vamos a meterlo En el congelador Otros 10 minutos Aproximadamente Hasta que veamos Que Está cuajado Que no tenéis congelador Pues simplemente Lo metéis en el frigorífico Y lo dejáis el tiempo necesario Hasta que la gelatina Este cuajada Como veis No tiene ningún tipo De dificultad Pues ya han pasado Otros 10 minutos Y fijaros La gelatina Está prácticamente cuajada Vamos a añadirle más fruta Ahora ya He mezclado Y como os había dicho Si preferís Ir colocando La colocáis Si no La cortáis en cuadraditos Y la echáis así A grosso modo Bueno Vamos a echar otra capa Echamos Un poquito más de gelatina Igual que la vez anterior Y otra vez 10 minutos al congelador O al frigorífico Hasta que esté cuajada Y vamos a repetir así La operación Hasta que ya Nos quedemos Sin gelatina Bueno Vamos a echar más fruta Cierto No lo había dicho Pero intentar Que la fruta Quede bien compacta ¿Vale? Que intentar Que no queden Muchos huecos Bueno Ya hemos echado La fruta Echamos otra vez La gelatina Una capita Y ya Como os digo Repetimos la operación Hasta echar Toda la gelatina Bueno Así Y nada Otros 10 minutos al congelador Mientras tenemos ya La última capa De gelatina con frutas En el congelador Enfriándose Vamos a hacer ahora La gelatina de yogur Para ello Vamos a utilizar La gelatina neutra Vamos a disolver El sobre De 10 gramos En unas cucharadas De agua Así Será suficiente Lo justo Para mezclar Así Dejamos por un lado Y ahora Vamos a calentar El resto Del agua Como os dije 100-125 mililitros En una cazuela Y llevamos A ebullición Como veis Voy a utilizar La misma cazuela Que he utilizado antes Y no es necesario Que la laves Voy con ella al fuego Y dejo que hierva Y mezclo las más cosas Pues el agua Ya ha hervido Y si lo podemos añadir A la gelatina O al revés Añadimos la gelatina Al agua Como queráis Y mezclamos Vamos a echar ahora El yogur Natural Con azúcar Si no tenéis Con azúcar Tendríais que echarle al agua Unas cucharadas de azúcar ¿Vale? Imaginad que no tenéis Os habéis equivocado Y habéis comprado Yogur sin azúcar Pues echamos unas Cucharadas Soperas Al agua Para que se disuelva bien Y nada Bueno Tenemos el yogur Que hemos echado En un bol Para mezclar bien Así Y ahora Vamos a echar La gelatina Junto con el agua Que hemos disuelto La añadimos al yogur Y mezclamos bien Vamos a hacerlo Con ayuda mejor Unas varillas Ahora que lo tenemos Todo bien mezclado Vamos a dejar Que se antempere Y que la gelatina Empiece a cuajarse Y cuando tengamos La gelatina fría Que la tenemos En el congelador Vamos a añadirle Por encima Esta gelatina Como os digo Vamos a dejar Que se antempere Un poquito Y que empiece A cuajarse Mirad Aquí tengo La última capa Que he echado Con gelatina Y frutas Me ha sobrado Gelatina Pero como quería Ponerle la capa De yogur de natural Y yogur de fresas Por eso no le he echado más Tenéis que ir calculando Si sobra un poco No pasa nada Ahora que como veis Ya está bien cuajado Que está un poco blandito Vamos a echar Con mucho cuidado La gelatina De Yogur Vamos a echar Una base fina Y como os digo Vamos a dejar espacio Para la gelatina De yogur de fresa Vamos echando Poco a poco Con cuidado Por eso yo me ayudo De una jarrita Y vamos a dejar justo Para añadir El yogur de fresa La gelatina De yogur de fresa Vamos a echar Un poquito más Así Tapar esa fruta Que se nos ha quedado ahí Bueno Y yo creo que así Será suficiente Ahora De nuevo Llevamos al congelador Y en este caso Va a estar De 10 a 15 minutos Hasta que veamos Que está cuajada Y mientras tanto Hacemos la gelatina De yogur de fresa Vamos a llevar A ebullición Unos 100 125 mililitros De agua Y cuando empiece a hervir Vamos a añadirle La gelatina En este caso Acordaros Que vamos a echar El preparado Que viene Para hacer gelatina De fresas Así que nada Ponemos al fuego Que hierva Y disolvemos en ella El sobre Aquí tenemos el agua Que ya ha hervido Acaba de hervir Y vamos a disolver en ella Acordaros La gelatina Preparado de gelatina De fresas Por cierto En lugar de yogur natural También podríais Hacer por ejemplo Yogur de limón Y a prepararle A añadirle Este preparado En vez de de fresas De limón Del mismo modo Bueno Una vez que les haya disuelto todo Vamos a añadirle La gelatina A los yogures de fresa Vamos a dejar Que se disuelva bien Echamos la mezcla Sobre El Yogur de fresa De frambuesa También le va perfecto Bueno Aprovechamos todo Que no se quede la gelatina En la cazuela Simplemente Mezclamos bien Y como tiene colorante La gelatina Fijaros De que color más bonito Nos va a quedar Bueno Vamos a mezclarlo Que esté totalmente integrado Y nada Dejamos que se atempere Lo podemos guardar En el frigorífico Mientras Se termina de cuajar Nuestra gelatina De yogur Que ya teníamos encima Del resto de la gelatina Bueno Vamos a dejar que se atempere Y se lo echaremos Finalmente Por encima Para terminar Como veis La gelatina de yogur Ya está cuajada Lleva unos 15 minutos En el congelador Si no sabéis Que se puede hacer En el frigorífico Pero vamos a necesitar Más tiempo Ahora vamos a echar La gelatina De fresa Con ayuda De una cuchara Vamos echando De tal forma Que cubra Todo ¿Por qué lo vamos a echar Con la cuchara? Porque así Es menos brusco Y la gelatina De yogur Natural No se nos va A estropear Bueno Vamos a echar todo Vamos a cubrir Hasta que no podamos más Y ahora sí Ya podemos guardar En el frigorífico Vamos a dejarlo Unas 6 horas Para que cuaje del todo Si tenéis tiempo Como siempre Ya sabéis que podéis dejarla De un día Para otro Como os digo Cubrimos hasta arriba Hasta el máximo Y al frigorífico ahora Os recuerdo Al frigorífico Mínimo 6 horas Que termine de cuajar bien Fijaros Aquí tengo la gelatina Que en mi caso La he dejado de un día Para otro Y como veis Ya la tenemos ¿Habéis visto? Ya tiene textura Con lo que me sobró Pues he preparado Unos vasitos Tenía que haberle añadido Más fruta por encima Pero bueno Es lo mismo Como veis Me sobró un poquito Y lo he aprovechado Para hacer unos vasitos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que darle la vuelta Y desmoldarlo Pero primero Tenemos dos opciones O calentamos Un cacito con agua O vamos separando Un poquito La gelatina De los bordes Vamos separando Un poquito La gelatina De los bordes Podemos ayudarnos Si lo preferís Sobre todo De la primera capa De un cuchillo Y probar si se desmolda bien Si no Como os había dicho Calentamos Una cazuela amplia Con agua Y cuando esté caliente Metemos Y sacamos Solamente un momento Bueno Vamos a dejar que se atempere un poco Y le damos la vuelta Vamos a intentar Darle la vuelta Si no Como os he dicho Pues nada Lo pondremos Un poquito En agua caliente Y ya está Pero bueno Vamos a intentarlo Ponemos un plato Y volcamos Le damos un poquito De calor Y a ver si va saliendo Lo he dejado un poquito Y como veis Ha salido Y fijaros Que pinta tiene Se nos ha roto un poquito La parte de abajo Pero por lo demás Fijaros Que buena pinta Que tiene un pintor Así que nada Lo tenemos listo Para comer Pues mirad Ya tenemos listo Este postre Fresquito Y natural Además Super sano Con un montón de vitaminas Y nada de colorantes Ni cosas extrañas Como veis Una receta muy sencilla Y para tomar Bien fresquita Este verano Y lo mejor Que tiene mucha fruta Y a los niños Les encanta Así que espero Que os animéis A probarla Como siempre Si os ha gustado La receta Espero que os animéis A compartir Y darle un like Y los que no estáis suscritos Animaros a suscribiros Para ver un montón De recetas más Nos vemos Dentro de muy poco Con otra nueva receta Chao Chau 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 Chau